Oración al Ángel de la Guarda En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Ángel Santo de mi Guarda, a cuya custodia y protección con admirable providencia me encomendó el Altísimo desde el primer instante de mi vida, yo te doy gracias, Santo Ángel mío, por el cuidado que has tenido de mí, por la compañía que me has hecho y por haberme librado de los peligros de alma y cuerpo. Por tanto a ti me encomiendo de nuevo, oh glorioso Protector mío. Defiéndeme de mis enemigos visibles e invisibles, y ayúdame con tus santas inspiraciones, para que siendo fiel a ellas logre gozar de tu compañía en la Patria Celestial. Ángel del Señor, que por orden de la piadosa providencia divina, eres mi guardián, guárdame en este día, en esta tarde o en esta noche. Ilumina mi entendimiento, dirige mis afectos, gobierna mis sentimientos, para que yo jamás ofenda al Dios y Señor. Santo Ángel del Señor, mi celoso guardador, pues que a ti me confió la piedad divina, me ilumine, custodie, rija y gobierne. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.